A ver, el otro día en el vídeo de las posibilidades de Carlos Sainz dejé caer la posibilidad de hacer este vídeo, ¿no? En principio iba a hacerlo solo con Fernando, no soy Carlos Sainz, pero luego pensé, bueno, yo tengo mucho público latinoamericano, mucho público mexicano que igual les haría ilusión hablar un poquito de lo que yo espero, de las posibilidades del Checo Pérez y de Red Bull y haciendo la encuesta un poco, bueno, no encuesta, realmente yo lo dije en el vídeo y esperé a ver comentarios pues he visto a mucha gente mexicana que sí, que le apetece mucho ver el resumen de... Bueno, resumen, no, perdón, mi opinión sobre la temporada de Checo Pérez y lo que espero de ver en Red Bull He visto a mucha gente latinoamericana que también está de acuerdo y he visto también gente de Albacete que le apetece mucho leer mi... o sea, escuchar mi opinión sobre esto Así que, bueno, con esos tres puntos del mapa del planeta Tierra estando de acuerdo en hacer este vídeo, yo tengo que hacer este vídeo Así que va a funcionar exactamente igual, ¿vale? A base de preguntas, a base de preguntas que te puedan hacer tus amigos de, oye, ¿qué pasa, Juan Carlos? No, imagínate, te llamas Juan Carlos ¿Qué pasa, Juan Carlos? ¿Tú crees que Checo Pérez tal, tal y tal? Y ya con esas preguntas, pues yo te las voy a responder aquí, las que creo que te van a hacer No lo sé, si no son las mismas, pues luego me las dejas en comentarios Y con eso, pues vamos a explicar un poquito lo que yo espero de Checo Pérez en esta temporada en la cual va a debutar con un equipo muy competitivo Nunca ha tenido esta oportunidad Checo en la Fórmula 1 y por fin le llega 10 años después Así que, tengo expectativas, por supuesto, con el Checo, pero vamos a ir parte por parte Bien, la primera pregunta es la misma que hemos hecho con Fernándanos y Carlos Sainz ¿Puede Checo Pérez ganar el Mundial? Y a ver, del trío de hispanohablantes Del trío de hispanohablantes, Pérez, Alonso, Sainz, de los tres que hemos hecho estos vídeos Claramente es el que más opciones tiene, ¿vale? Pero, a pesar de ser el que más opciones tiene, yo no me atrevería a decir que es candidato No me atrevería a decirlo, o sea, poder puedo decirlo, ¿eh? Pero no me lo termino de creer Es cierto que, de los tres es el que más, claramente, ¿vale? Es el que tiene el segundo mejor coche Pero, no termino de verlo porque principalmente no confío tanto en Red Bull para conseguir esto O confío demasiado poco en que Mercedes vaya a fallar, mejor dicho No depende tanto del Checo como del coche Y especialmente del nivel, lo que decíamos que muestre Mercedes Si Mercedes está intratable, como en el año 2020 No hay nada que hacer, ni para Pérez, ni para Verstappen Vaya, como este año pasado Si estuvieran al nivel, claro Si estuvieran al nivel, estamos hablando de que las posibilidades lógicamente aumentan Pero que ahí Checo Pérez tendría que ser mejor Tendría que competir mejor Tendría que superar a Verstappen o a Hamilton, ¿vale? A los dos A Bottas doy por hecho que lo supera Y si los coches están parejos, no tengo dudas de que Pérez está por delante de Bottas Pero, en el caso de que realmente estuvieran parejos Cosa que solamente sucedería en un mundo idílico No me lo termine de creer Ojalá me equivoque Tendría que superar a Verstappen y a Hamilton Porque claro, esto ya no es ser el mejor del resto Como hizo el año pasado Checo Pérez quedando cuarto Esto es ser el mejor Punto Vale, y no es lo mismo No es lo mismo porque para empezar tampoco va a tener un equipo Que se va a centrar en él ¿Vale? Recordemos que obviamente Red Bull va a trabajar para Verstappen Red Bull va a trabajar para Verstappen Más que para Checo Pérez Entonces, en esa situación idílica En la cual los cuatro Imaginaos que esto eran Bottas, Verstappen, Hamilton y Pérez Luchando por el Mundial en igualdad de condiciones Porque los coches corrieran similar Checo Pérez lo iba a tener Ya no solamente por talento Que creo que es inferior al de Verstappen y Hamilton Iba a tenerlo complicado para poder luchar bien por el Mundial Que lo podría hacer, por supuesto Y Checo Pérez es un piloto muy bueno Y podría pasar Pero que no veo muchas posibilidades En el caso de que los coches fueran similares Sí, pero como no creo que vaya a suceder esta situación Creo que no va a tener opciones reales de ganar el Mundial Pero oye Estas son las típicas predicciones En las que me gustaría equivocarme Y verle luchar por él ¿Vale? O sea, me encantaría Pero aquí os digo lo que creo que va a pasar Y creo que Red Bull Para empezar Red Bull No Checo Pérez No van a tener opciones De luchar por el Mundial Si las tuvieran Pues Checo Pérez sí Sería candidato, ¿no? Aunque lo tendría muy difícil Porque Hamilton y Verstappen son mejores Y de hecho hablando de Verstappen La otra pregunta es obligada ¿No podrá con Max Verstappen Checo Pérez? Y a ver Aquí veo un caso muy parecido Al de Carlos Sainz Con Leclerc ¿Vale? Yo diría que no Yo diría que no No creo que pueda con él Pero creo que va a estar muy cerca Creo que va a estar muy cerca O cerca Al menos Sobre todo comparado con Gasly y Albon ¿No? Yo siempre digo Esto lo he hablado con Javi alguna vez en el Bólidos Que vamos a ver una situación más parecida A la de 2018 En el equipo Red Bull ¿No? Con Verstappen y Ricciardo Con esa igualdad más o menos Que había entre los dos Que la que hemos visto estos años Con el piloto francés Y con Alex Albon ¿No? En 2019 Y 2020 Creo que eso está claro Que va a suceder Checo Pérez es un piloto mejor Que Gasly y Albon Y sobre todo Y esta es la clave Con más experiencia El principal problema Que han tenido los pilotos de Red Bull Los segundos pilotos de Red Bull Estos últimos años Es que no eran capaces De adaptarse al coche No eran capaces No lo comprendían el coche Por alguna razón Ese coche sí Parece que estaba solo Hecho para Verstappen Pero aún así Les faltaba experiencia En la Fórmula 1 Llegaron demasiado pronto A este equipo Como para comprender bien Un coche diferente Al que estuvieran acostumbrados Sin embargo Checo Pérez Lleva Va a hacer su décima temporada En Fórmula 1 Ha pasado por tres equipos diferentes Y si contamos los cambios de nombre De Racing Point más Por si india Racing Point tal Pero Tiene experiencia con coches diferentes Con motores diferentes Incluso Entonces Yo tengo mucha confianza En que En que Checo Pérez Vaya mínimo adaptarse bien Creo que no va a tener Problemas de adaptación Y no creo que le vaya a meter Verstappen La paliza Que les ha metido a Gasly y Albon Si creo que lo va a superar Si creo que lo va a superar Ya haré el vídeo de predicción De los puntos De los duelos de compañeros Y tal Creo que lo va a superar Pero desde luego No va a ser una paliza Y va a ser Una victoria Pues Por un margencito Pero no creo que le vaya a meter La paliza Que les ha metido a Gasly Y a Albon También porque creo que Checo Pérez No va a aceptar También como lo hacían Gasly y Albon Las órdenes de No las órdenes de equipo En función de Bueno este piloto Déjale pasar en este momento Porque tal Sino cosas como las que vimos En Albon el año pasado De carreras en las que Le sacrificaba por completo Para probar un juego de neumáticos Y ver si le podría funcionar A Verstappen Ese tipo de cosas Checo Pérez no las va a hacer Y principalmente porque Se va a ganar en pista El no hacerlas Al estar cerca de Verstappen En rendimiento puro No va a usarle Red Bull De conejillo de indias Para probar estrategias raras Como se hacía con Con Alex Albon Esta temporada pasada No eso Obviamente eso tiene que ganar El Checo en pista Y a nada que esté Cerca de Verstappen Obviamente su posición Natural debería ser Cuarto mínimo En todas las carreras Si vemos la situación De año pasado Si volviera al top 6 De 2019 Y Ferrari estuviera al nivel De Mercedes y Red Bull Pues entonces debería estar Pues ahí entre el cuarto Y el sexto Sería lo natural Si está por ahí bien Y en tiempos No está muy por detrás De Verstappen Obviamente se va a ganar Ese respeto que necesita Y habrá carreras En las que por supuesto Esté por delante de Verstappen Cuando yo digo Que un piloto Puede hacerlo mejor que otro No es que necesariamente En todas las carreras Vaya a quedar por detrás Habrá carreras Habrá circunstancias Habrá momentos Habrá qualis En las que Checo Pérez Se pueda colar Por delante de Verstappen Por supuestísimo Lo que no espero Es desde luego Palizas como las que decía De Verstappen Albon Donde era superado En todo Eso sí que no lo No lo espero Con Checo Pérez Como aficionado a mí Me parece espectacular Esta pareja Ya lo dije en su momento Si vais a meses anteriores En mis vídeos Cuando aún no se sabía El futuro de Checo Pérez Ni el del segundo piloto De Red Bull Yo siempre decía Y no porque quisiera Realmente quería esto A mí me apetecía mucho Ver a Checo con Verstappen Pero creía Que Red Bull Iba a ser algo más conservador Iba a ser algo más cobarde Entre comillas E iba a apostar por Hulke Que es un piloto También rápido No tanto como Checo Pérez Pero es un piloto rápido Que generalmente No parece un tío conflictivo Y que podría hacer Un muy buen duelo Una muy buena pareja Con Max Verstappen Podría aportar puntos Y a la vez Aportar estabilidad Y quizá aceptaría mejor El rol de piloto secundario Sin embargo Red Bull ha apostado Por la diversión Ha apostado por divertirme a mí Cosa que le agradezco Y ha apuesto a Checo Pérez Que es un piloto Con mucho más carácter Con mucha más personalidad Y más rápido para mí Que Verstappen Y que creo Que puede llegar a generar Algún tipo de problema en el box Pero no porque sea un tío conflictivo No digo que Checo Pérez Sea un pandillero Pero Sí que obviamente Su personalidad Es la de Pues Querer ser él más rápido Que su compañero O sea No le veo esa mentalidad De trabajo en el equipo Que por ejemplo Se puede tener Carlos Sainz Sin ser un piloto secundario Sin ser un piloto escudero Entonces A mí esto me sorprendió Me sorprendió mucho la decisión Pero se ve que Red Bull Estaba tan desesperada Por buscar rendimiento En ese segundo coche Que no les ha importado Y han ido a por A por Checo Pérez Cosa que me parece muy positiva Que creo que puede haber problemas En el box Y esto como aficionados neutros Yo por lo menos Lo voy a disfrutar muchísimo Los que seáis muy de Checo Pérez O muy de Verstappen Igual no lo disfrutáis tanto Pero yo me lo voy a pasar muy bien Aunque También os digo Creo que Checo Pérez Tendrá que ser inteligente Y lo será Estoy seguro Y no se meterá en muchos problemas Porque solamente ha firmado por un año Y querrá renovar ¿Vale? Querrá renovar Y bueno De eso vamos a hablar En la siguiente pregunta ¿Vale? Lo de la renovación de Checo Pérez Pero obviamente Tendrá que tener cuidado Con Cómo se comporta Con Con Max Con Max Verstappen No le sale rentable Meterse en muchas broncas Pero es que claro Checo Pérez es un piloto Que yo le he visto salir Con trifulca Con gente como Baton Que no ha tenido problemas Nunca con nadie En la Fórmula 1 Entonces Cuando fueron compañeros En Máquina en 2013 Acabaron muy mal Y Baton Es que no le recuerdo Problemas con nadie Nada más que con Checo Pérez ¿No? Algo de Checo Obviamente ha cambiado mucho ¿No? El tiempo desde 2013 Hasta hoy Han pasado muchos años Y puede ser de una forma Distinta Pero me sorprendió mucho Esta decisión Que metan dos pilotos Con tanto carácter juntos Como Verstappen Y Checo Pérez Y creo que lo vamos A disfrutar muchísimo O sea No lo vamos a pasar muy bien No sé en Red Bull Cómo se lo van a pasar Yo Yo me lo voy a pasar muy bien Y ahora la pregunta ¿Renovará un año más? Checo Pérez ¿Podrá renovar un añito más Con el equipo Red Bull? Y a ver Yo creo que sí Su mayor amenaza ahora mismo Es Yuki Sunoda Y dudo mucho que a Red Bull Bueno, no sé También lo dudaba el año pasado Hace un par de años con Albon Pero dudo mucho Que le apetezca Volver a cometer el mismo error De subir a un piloto joven Rápido al coche O sea Me extrañaría No lo termino de ver Por tercera vez consecutiva Yo creo que no Que se esperarán Y mínimo por muy bien Que lo haga Yuki Sunoda En su primer año En Fórmula 1 Dudo mucho que al año siguiente Le quieran subir ya Lo lógico Es que si Checo Está al nivel que se espera Que es cerca de Verstappen No siquiera por encima Es cerca de Verstappen Es no perder posiciones Con los pilotos de detrás Y no quedar A más de medio segundo En todas las cuales De Max Verstappen Que si no genera Muchos problemas Lo que decíamos antes Con el piloto holandés Y más o menos Forma una pareja competitiva Que no se matan entre ellos Porque imaginaos Que Red Bull Realmente tuviera El nivel de Mercedes Necesitarían colaborar Para acabar con el dominio Insultante De la rebrida Del equipo alemán Depende mucho más De Checo Pérez Todo La renovación Que de lo que puede hacer Yuki Sunoda No creo que Yuki Sunoda Tenga esa estela detrás No lo veo un Russell No lo veo un Leclerc No lo veo un Una estrellón De las fórmulas De promoción Que pueda poner En compromiso En jaque El puesto De Checo Pérez En Red Bull Por muy bien que lo haga Imaginaos que Yuki Sunoda Supera a Gasly En Alfa Tauri Cosa que me parece Muy complicada Aún así No creo Que apostaran ya por él Para el año siguiente Para el equipo Red Bull No lo creo Simplemente por la mala experiencia Que ha tenido Red Bull En los últimos años Subiendo pilotos jóvenes Al primer equipo Creo que mínimo Le van a dar dos años Que se desarrolle bien Y ahí sí que ya podría ser Un problema para un tercer año Pero mínimo un segundo año De Checo Pérez Si lo hace bien O sea, está en su mano Si lo hace bien Va a seguir Si realmente tiene algún problema Con Verstappen O no termina de rendir Como se espera Obviamente Yuki Sunoda Es el siguiente El siguiente nombre En la lista Pero bueno Yo si me preguntáis a mí Yo creo que sí Renovar un año más Creo que Checo A pesar de todo lo que he dicho De que su piloto Sí, porque con Verstappen Puede saltar chispas Creo que sabrá controlarse Y sabe que tiene más que perder Que que ganar Si realmente Genera muchos conflictos Aunque también puedes pensar Bueno, pues para un año Que te queda con un equipo competitivo A lo mejor tu último año Y luchas por todo Bueno Checo decidirá Como acata Las normas Y las historias En Red Bull Pero obviamente sabe Que va a un equipo Donde no es el piloto líder El piloto líder es Verstappen Y que tendrá que tragar Con ciertas cositas Lo que decía Es un caso parecido Al de Carlos Sainz Con Ferrari Es un caso relativamente parecido No le fichan Como la estrella del equipo No le fichan Porque bueno Necesitan un segundo piloto Rápido Y competitivo Que les ayude a sumar puntos Y acercarse a Mercedes En este caso En el caso de Ferrari Y volverse a acercar A la zona alta Así que Yo diría que sí Que va a renovar Un año más Seguro A nada que lo haga bien A nada que lo haga mejor Que Albon Que es relativamente fácil No, relativamente no es muy fácil Seguirá un añito más Entonces Entonces la pregunta final No la que yo pongo Entonces que ¿Por qué tantos minutos de vídeo Cuando podrías empezar Directamente por esta pregunta? Bueno chicos Porque ya sabéis Que hay que llegar A los 40 minutos De media Por vídeo Es lo que me gusta a mí Es lo que me divierte Es lo que me llena de ilusión Por las mañanas A ver De Checo Lo que espero esta temporada Es podios Bastantes podios Bastantes O sea No es como en el caso De Fernando López y Carlos Sainz Que espero podios puntuales Especialmente en el de Alonso Quizá un podio sería Un pequeño milagro En el de Sainz Si espero algo más de regularidad Pero en el caso de Checo Pérez Espero bastantes podios Pero bastantes O sea De verdad Espero un buen número de podios Y si Red Bull Estuviera Terminara estando cerca De Mercedes Realmente Lo normal sería verle A ver No solamente incluso Delante de botas Sino de vez en cuando Consiguiendo victorias Vale Insisto No sé si le llegaría Para ganar el mundial Que es lo que he comentado antes Pero Si que creo que perfectamente Checo Pérez Puede conseguir Una o dos victorias Este año A nada que el Red Bull Se lo permita A nada que Red Bull Realmente esté cerca De Mercedes No sería raro Ver un par de victorias De Checo Pérez Este año En la En la Fórmula 1 Que no le den para ganar El mundial Seguramente no le den para ganar El mundial Es más Podría ser Que repitiera A su mejor resultado Del año pasado Que fue el que dar cuarto En el mundial Pero evidentemente Con mucha más holgura De puntos Respecto a A sus rivales Que el año Que el año pasado Otra cosa es Que ya sabéis Que me espero A Ferrari bastante arriba No sé si tan cerca De Red Bull Como para Meterles un aprieto Y que ahí sí pueda ser Un buen resultado Quedar cuarto Pero podría ser Perfectamente Que Checo Pérez Consiguiera bastantes podios Este año Que consiguiera Un par de victorias Y que aún así Quedara cuarto Y que desde luego Fuera una buena temporada Vale Así que Todo esto Obviamente es Predecir Sin tener muy claro Lo que va a pasar Lo lógico Si se repite una estructura Como la del año pasado Es que Checo Pérez Sea cuarto Al final del mundial ¿Vale? Sobre todo Si la diferencia de Mercedes Es la que tenía El año pasado Con Con Red Bull Y Me parecerá un buen resultado Sinceramente Creo que será un buen Un buen resultado Aunque Con un poquito de suerte Y con un poquito de Estrategias adecuadas Y con la suerte Que le sonría En una carrera O tal Al final Lo que es la Fórmula 1 ¿No? Que no solamente El mejor piloto El mejor coche Es siempre en primera posición Puede ser que acabe Tercero o segundo Que se coman Los dos Red Bull A Bottas Y quede Bottas Cuarto Si realmente están igualados Ojalá Y tampoco sería una locura ¿No? O sea Si Mercedes y Red Bull Estuvieran igualados Realmente Creo que el cuarto es Bottas Creo que el cuarto es Bottas Y a lo mejor Checo Pérez Es el tercero Y Verstappen y Hamilton Se jugarían en el Mundial No es como yo me imaginaría Esa temporada Aunque ojalá Pérez Más cerca de Verstappen y Hamilton Que de Bottas Que también creo que podría Que podría pasar Lo que pasa es que Me gustaría mucho ver Y lo veo complicado Me gustaría mucho ver Cómo gestionaría Red Bull Realmente La posibilidad De que tanto Checo Como Verstappen Se jugaran en el Mundial Uff Sería divertidísimo Sería divertidísimo Ahí sí que saltaría chispas Y sería muy Muy emocionante Imaginaos No va a pasar ¿Vale? No va a pasar Pero imaginaos Que realmente Mercedes año que viene Tiene algún tipo de problema Y no es el coche súper competitivo Que hemos visto todos estos años Y es Red Bull El mejor coche Lo que podríamos ver Entre Verstappen y Checo Jugándose el Mundial No me lo quiero creer No me lo quiero terminar de creer O sea No porque no lo veo posible No porque no me gustara Me encantaría Pero sería Increíble Cómo increíble es que aguantéis Hasta el final de mis vídeos Con la de divagaciones Que le meto Pero gracias a todos Por escuchar Mis posibilidades De Checo Pérez Para esta temporada 2021 Con el equipo Red Bull Red Bull Por fin fichó al Checo Qué alegría nos dio Hace unos meses Y nada Estas son las posibilidades Que yo creo Que puede tener Checo Pérez Yo por supuesto Me puedo equivocar Y ni siquiera es lo que quiero A mí me gustaría que Checo Pudiera luchar por el Mundial Directamente Lo que pasa es que No lo termino de ver Por todo esto Que os he explicado Hasta este momento Si os mola Verme hablar En general Que es una cosa Que yo creo que Incluso puede resultar agradable Para ciertas personas Tengo más vídeos En este canal de Youtube Tú te metes Y ves más vídeos El de las posibilidades De Carlos Sainz El de las posibilidades De Fernando Alonso En Twitch Suelo estar en directo Casi todos los días Hablando Bueno no solo de Fórmula 1 Vale Pero de Fórmula 1 También se habla a veces También tengo una sección Por cierto Que es para Opinar sobre canales Pequeñitos Que me sigáis O sea Creadores de contenido Que me sigáis Que sean pequeñitos Pues tengo una sección Si me acuerdo Es que no me voy a acordar Es que iba a decir Si me acuerdo Pongo el Twitter Donde lo explico Pero es que me conozco No sé si me voy a acordar No sé Mirad luego esta parte del vídeo Y mirad en la descripción A ver si me he acordado Yo voy a intentar que sí No prometo nada Pero es como la sección Que se me ha ocurrido Para comentar en Twitch Vuestros canales de Youtube Y daros pequeños consejos Para crecer Que ya ves tú Este canal lo grande que es Pero simplemente Si os interesa saber mi opinión Sobre vuestros canales de Youtube O vuestros canales de Twitch Y tal Pues tenéis una serie de reglas Con las que me las podéis enviar Al correo Y echarle un ojo un día En directo en Twitch ¿Vale? Quiero inventarme secciones Para Twitch Últimamente he hecho muchas horas Y quiero empezar a crear cosas Para Twitch De una forma más Organizada ¿No? Digamos Así que Nada Tengo Twitter también Tranquilos No voy a activar Lo de los super follows Esos que te monetizan los tweets Porque pongo tweets demasiado malos Como para Como para querer sacar dinero de ellos Y Instagram Y ya está Esas serían mis redes sociales Más o menos Yo creo Las más usadas Así que nada chicos Gracias a todos Por ver este vídeo Checo Quedan más Quedan muchos vídeos esta semana Hemos entrado en mes de gran premio ya Por fin Y hay muchos vídeos Pendientes Las reacciones de la temporada pasada No sé cuándo va a estar Me lo está preparando otra persona Este vídeo Y le está costando un poquito Pero quedan todavía Los golos de equipo Queda Lo que espero De Drive to Survive Queda ver Drive to Survive Quedan analizar Drive to Survive Quedan muchas cosas Yo no llego a este mes Necesito Dos meses más Para que empiece la temporada No me da tiempo